Y cuando está bailando, la gente se amontona Y cuando está bailando, la gente se amontona Soy enamorado y no puedo controlar mis ansias y mis penas Debes estar en tus labios y de arte, desnudando de frente a mi cama Estoy enamorado de ti y a nadie de tu nombre Y cuando estoy no puedo dormir, haciendo mis naciones Y como será tú, haciendo amor Como será tú, besándome Como será tú, besándome Porque no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime por qué ¡Gracias! ¡Gracias!